Y la señora Saravia, en todo caso, ¿no? Sí, está bien. Hablemos de inseguridad en Bogotá, es pan de cada día, pero hoy, frente a un atraco, un asalto en un restaurante, las cosas no salieron como lo pensaban los atracadores, Silvia. Pues no salieron como lo pensaban los atracadores, Borges Alfredo, porque terminaron muertos. Y es que la gente está desesperada frente a lo que está ocurriendo dentro de los restaurantes, no solamente en el norte de Bogotá, sino en diferentes partes de la capital del país. Las versiones preliminares, Damián, indican que uno de los comensales fue el que disparó en medio del atraco y terminó matando a quienes estaban intentando robar las pertenencias de las personas que estaban en ese restaurante. Pero usted tiene la historia completa de lo que pasó. Sí, señora Silvia, pues los hechos se registraron en el barrio Santander, localidad de Antonio Nariño. Esto quedó ubicado en el sur de Bogotá. Y como usted lo decía, pues las versiones preliminares indican que dos personas ingresaron a un local comercial, específicamente a un restaurante. Esta modalidad que ya se ha venido presentando con bastante frecuencia en la capital del país. Allí pretendían robar a las personas, a los clientes y de paso también a los empleados de este local comercial. Y pues al parecer la policía todavía no ha entregado la versión oficial. De hecho, al comandante de la policía de Bogotá, al general José Waldron, le tocó irse hasta Antonio Nariño para poder atender de primera mano este caso. Pero las versiones preliminares de las autoridades indican que uno de los comensales, que al parecer es policía retirado, pues accionó un arma de fuego en contra de los dos implicados que se movilizaban en una motocicleta. Murieron de inmediato allí, perdieron en la vida. Y en estos momentos, como les contaba, pues la policía ya se encuentra en la zona. También, ¿el hombre es un exmilitar? Parece que es policía retirada. Policía retirada. Hasta el momento se dice que es policía retirada. Pero él no genera la balacera dentro del restaurante. No, las versiones indican es que se espera que estos dos individuos señalados salgan del local y apenas salen, allí es donde ocurren los hechos. Inteligente decisión. Porque como en los restaurantes, cuando hemos visto los videos del atraco, hay mucha gente ahí mismo. Si el hombre se enfunda ahí, pues es una tragedia. Él espera, entiendo que se deja atracar. Sí, miren lo que nos confirman hasta ahora desde la alcaldía local de Antonio Nariño. Se presenta un acto, dice la alcaldía de Antonio Nariño, se presenta acto de legítima defensa en un restaurante del barrio Santander. Ese punto es importante, la legítima defensa. Dos delincuentes entran al restaurante a robar y ya aquí la alcaldía de Antonio Nariño habla de un suboficial retirado de la Policía Nacional que sale en defensa propia e impacta a los dos delincuentes dándolos de baja. Ese es el reporte oficial que está entregando hasta ahora la alcaldía local de Antonio Nariño. Se alcanzan a subir en la moto y este hombre, policía, con experiencia, lo habían atracado, habían asaltado a la gente, la habían amadrentado, la habían amenazado, la han robado. Y en defensa propia les dispara. Sí, finalmente los dos presuntos ladrones quedaron tendidos literal. en la calle, justo al frente de la fachada de este restaurante en el sur de Bogotá. ¿Usted se imagina, digamos, el despropósito a dónde hemos llegado en esta ciudad? Que la gente, entonces ahora, además de andar armados, claro, estamos hablando de un policía en retiro, entonces termina matando a dos delincuentes que estaban robando un restaurante. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Porque no aparecen las autoridades, por un lado la gente dice, ¿dónde está la policía? ¿Qué hace la policía? ¿Por qué no nos están protegiendo? Luego las autoridades dicen, es que la ley es la que impide que estos criminales vayan y paguen de verdad cárcel, porque terminan a las dos horas, tres, cuatro, cinco o diez horas libres otra vez. Entre otras cosas porque los asaltos, atracos anteriores, Silvia, le piden a los comensales que denuncien y la gente por miedo no lo hace. Entonces tampoco tienen mucha denuncia las autoridades para hacer el proceso. De veinte personas que están en el restaurante, cuarenta, uno o dos dicen, los demás dicen, no queremos hablar. Sí me entienden bien lo que dice Silvia, en lo que estamos. Entonces a los sicarios estos los dejan libres en dos horas. Es que estamos en un círculo vicioso, Jorge Alfredo, por eso que le digo, porque la gente no denuncia, a la que denuncia, pues dice, ¿para qué denuncia si estos van a terminar? Porque no hay suficiente material probatorio, entonces terminan libres, porque estos criminales ya se saben, la ley de pedapay, ya saben cómo hacen a unas horas después para quedar libres. ¿Policía? ¿Era qué es? Su oficial, su oficial retirado. Inteligentemente, según las versiones que tenemos, espera que los hombres salgan y les dispara. Donde esto resulte a alguien armado en un restaurante, una persona de estas, y desenfunde el arma, ahí muere mucha gente. Y vamos a terminar entonces con la gente haciendo justicia por mano propia, porque la justicia, la que es la legal, no funciona, y entonces estos delincuentes terminan libres pronto. Es un círculo vicioso. Pero miren este dominó también que se arma. Por ejemplo, hay restaurantes de la 90 que ya contrataron seguridad privada. Entonces si llega a haber un ladrón, y se agarra con los... O sea, eso devuelve una matazón ahí. Una matazón. Horrible. Claro. Sí, la verdad es que la gente tiene miedo, pero hay que... Y tampoco hay policías para ponerle un policía a cada restaurante. De hecho, mucha gente ha cuestionado en redes sociales que para el jueves la policía de Bogotá disponga de 1.800 uniformados para blindar el Palacio de Justicia, y la gente se dice, entonces ese jueves los 1.800 policías... 1.800 policías... ...en el centro de Bogotá y el resto de la ciudad, ¿qué? ¿De dónde lo sacaron? ¿De cuál es la localidad la sacaron para atender? Claro, hay temas de inseguridad y de seguridad. Es el tema de seguridad y de seguridad.